Hola, hoy les voy a compartir una clase de práctica de la frase verbal y vamos a practicar la frase verbal a la vez que corrijamos la tarea. Ustedes tenían de tarea, a ver, tenían, bueno, primero vamos a repasar la estructura. Lo que estamos viendo de la frase verbal justamente es su estructura, ¿sí? Vemos que la frase verbal puede ser simple, o sea, compuesta por un solo verbo, y ese verbo lo vamos a llamar el verbo principal porque es el verbo que le da sentido a la oración, o compuesta que puede tener más de un verbo. Esos verbos que forman la frase verbal compuesta pueden ser de tres tipos. Puede haber dos verbos, tres verbos, cuatro verbos, ¿sí? El último en una frase verbal compuesta va a ser el principal, o sea, como en la frase verbal simple, es el que va a indicar la acción de la oración, ¿sí? Adelante de ese verbo puede haber verbos modales y o verbos auxiliares. Puede haber también verbos auxiliares solos, ¿sí? O un verbo auxiliar, o un verbo modal y un verbo principal. El tema es diferenciar los verbos modales de los auxiliares. Los verbos modales son simplemente esta lista, can y may, que se traduce en puede, pueden, pueden, could y might, que se traduce en podría, o podrían, o en otros casos, podían, o podía, o pudieron, ¿sí? O sea, pueden, can y may estarían en presente y could y might estarían en condicional, o sea, esa terminación ia, si pasara tal cosa, yo podría resolverlo, o en el pasado, yo pude resolverlo el mes pasado, ¿sí? Después tenemos el verbo must, que es un verbo modal, que se traduce debe, estaría en presente, y should, que se traduce debería, o sea, también es condicional, y el ought to, que rara vez aparece. Luego tenemos el will, que no se traduce, pero me indica que a la frase verbal la debo traducir en futuro. El futuro en castellano, el futuro simple, es una sola palabra. Por ejemplo, del verbo ir, irá, o irán, ¿sí? Bien, entonces va a tener will go. Ahí tenemos dos palabras en inglés, y cuando lo traduzco digo, irán, o irá. En el caso de would, tampoco se traduce, y me indica el condicional de cualquier verbo. Entonces, si yo tengo would go, el would no lo traduzco, pero el go lo voy a traducir en condicional, o sea, con la terminación ia. Esta lista de verbos la tienen que aprender, ¿sí? Y diferenciar bien unos de otros. Estos verbos presentan la característica de que siempre le sigue otro verbo. Yo digo, puede, puede pasar algo, no puedo decir puede nada más, o debe, debe hacer algo, ¿sí? En cambio, los verbos auxiliares, que son el verbo ser o estar, por ejemplo, be, o sea, am, is, are, been, was, or were, todas esas son las formas del verbo ser y estar. Have, que puede ser have, has, o had, y el do, que puede ser do, does, it, it. Estos verbos tienen un significado cuando son verbos principales, y otro cuando son verbos auxiliares. En el caso del verbo to be, no hay tanto problema, porque siempre es ser o estar. Pero en el caso de have, ya sea have o has, por ejemplo, si son auxiliares, es decir, si están adelante del verbo principal, se van a traducir an o a, y en el caso de had, había. Y si están como auxiliares, no se traducen, se usan la mayoría de las veces para negar o hacer preguntas, y el do y does, dice, indica que la pregunta o la negación se va a hacer en presente, y el did en pasado. Por ejemplo, si yo niego el verbo go, digo do not go, yo voy a traducir no van en presente. En cambio, si digo did not go, no fueron, ¿sí? Bien, pero cuando están como verbos principales, se traducen como verbo hacer. Bien, hay un uso especial del verbo to be que vale la pena tener en cuenta que es cuando está acompañado del pronombre impersonal there. Nosotros lo vamos a tomar como si fuese parte del verbo para poder reconocerlo, porque el verbo to be, que siempre se traduce ser o estar, en este caso se traduce haber o existir. Bueno, dada esta explicación de la frase verbal, de la estructura y de la forma en que se puede presentar, pasamos a la tarea. Tenían por un lado la tarea, las actividades 18 y 19, que correspondía a la primer parte, ¿sí? A la de verbos en el imperativo, cuando se dan instrucciones, ¿sí? Y que en este caso, vemos acá algunas de estas instrucciones, ya las vimos, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta? Porque la persona, la segunda persona, al que uno le da la instrucción, no está escrita el U, pero sí se piensa como si estuviera. Es decir, measure quiere decir medir, pero yo no voy a decir medir la presión, sino voy a decir, mida la presión sanguínea, ¿sí? Busque, verifique la existencia de edema con fóbea, ¿sí? Palpe el latido apical en busca de movimiento agitado y despalazamiento. Ausculte el corazón, ritmo y soplos. Examine el abdomen, hígado inflamado o débil. En pacientes con diabetes mellitus, examine pies, sensaciones, pulsos y úlceras, ¿sí? En esta, en los textos que vamos a ver acá, el título es manejo y valoración del riesgo de la enfermedad cardiovascular. En el cuadro 1, se detallan preguntas a realizar durante la valoración del riesgo, ¿sí? Y en el cuadro 2, que es este, se dan instrucciones para la valoración y evaluación física. Bien, en la actividad 19, se remite al material de la OMS, a las páginas 11, 12 y 13, dice, ¿cuáles son las partes que tienen instrucciones? Bueno, fijémonos, acá dice calculate, ¿sí? Eso, acá, diagnostique, calcule, ¿sí? Y en esta parte que están enumeradas, también. Bien, entonces, pasa, y también en esta parte tenemos instrucciones. Acá van a tener las traducciones, así que ustedes van a poder corregirlas, ¿sí? Acuérdense de decir, calcule el riesgo de ACV, usando un cuadro, ¿sí? Tenemos distintas cuestiones de ING. Bien, en esta parte, también, ¿sí? Acá tienen la traducción, así que van a poder, lo que está en rojo son los ING para que los repasen. De la actividad 20, tenemos que reconocer las frases verbales. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito más. Entonces, el primer verbo, acá que tenemos, defines. Tiene la S porque está en presente de la tercera persona del singular. O sea, no va a ser definen, sino define. O sea, que la OMS-PEN define un mínimo, un conjunto mínimo de intervenciones, ¿sí? Bien, entonces, ahí tenemos nada más que el verbo principal. En el caso de AR, tenemos que elegir si es SON o ESTÁN. Las intervenciones SON para la detección, el diagnóstico, ¿sí? Está también ahí en AR, el verbo TO BE, está como verbo principal. En la tercera, el ALSO, que quiere decir también está entre los dos verbos, tenemos ELIS, que está delante de otro verbo. Por lo tanto, en este caso, el verbo TO BE está como verbo auxiliar. Entonces, se puede decir de dos maneras. Es incluido, ¿sí? Es también incluido, o también es incluido, o también se incluye. En la otra que tenemos, ALSO, también, también, que es un adverbio, no es verbo, sino FITURE. FITURE puede ser sustantivo, característica o caracterizar, ¿sí? En este caso, estaría en presente. No tiene la S, ¿sí? Porque está hablando de los componentes, que los componentes también se caracterizan en el paquete. En este caso, ALSO también está en el medio. Tenemos el verbo TO BE como auxiliar y el PROVIDED como verbo principal, son proporcionados o se proporcionan. Después tenemos el ALSO como verbo principal. CAN BE DELIVERED. En este caso, tenemos CAN, que es un verbo modal, BE, que es el verbo principal, y DELIVERED, el verbo, el verbo auxiliar BE, y DELIVERED, el verbo principal. Yo puedo decir, pueden ser suministrados o puede suministrarse, ¿sí? Y acá, CAN BE ADAPTED, otra vez, modal, auxiliar, principal. Puede ser adaptado o puede adaptarse. En este caso, tengo nada más que modal y principal. Puede, los países pueden expandirse, pueden expandirse ellos mismos. Y acá tenemos el análisis este en detalle, ¿sí? Y la traducción que ustedes después la van a corregir. Bien, en esta actividad también tenían un cuadro de la página 16, el texto, ¿sí? Y de acá tenemos las frases verbales, REQUIRES, verbo principal. IS DIAGNOSED, auxiliar, principal. IS CONSIDERED, auxiliar, principal. IS CONSIDERED, está solo, entonces, principal. Está en pasado, recomendar, recomendó. IS PRINCIPAL, porque está solo. IS RECOMMENDED, ahí tenemos. Auxiliar IS RECOMMENDED, principal. IS RECOMMENDED, do not have. Do, no se traduce. Y al have, que está como principal, lo niego en presente. No tienen. DE ARAR, el uso especial del verbo TO BE. Con el DEAR adelante, en vez de querer decir eso, estar, se traduce hay o existen. Existen cuatro clases principales, o hay cuatro clases principales. MAY BE USED, modal. MAY, puede. BE, auxiliar, ser, usado. O puede usarse. DEARAR, otra vez, el uso especial. Hay o existen. EL ARAR SOLO, el verbo principal. Y acá tenemos la traducción. Por último, para que sigan practicando, bueno, esto lo vimos el otro día en clase, no se quedó todo el mundo. Entonces, acá tienen la tablita. Y en este caso, lo que está explicado, es que estos verbos están en voz pasiva. Entonces, como dijimos en el ejercicio anterior, pueden decirse, son cocinados o se cocinan, pueden ser usados o pueden usarse o se pueden usar, el C se le puede agregar, deberían ser suministrados o deberían suministrarse o se deberían suministrar. Cuando es voz pasiva, se puede leer también con C. Puede ser agregado o se puede agregar o puede agregarse. En cambio, estos no. Debe detenerse, debe evitar, perdón, sí, puede ayudar el último. Bien, y acá están las traducciones. Por otro lado, les dejo acá, y también se los dejo en un PDF aparte, aparte de acá se los dejo en un PDF porque si quieren después imprimirlo más fácil y llevarlo a clase, este ejercicio para que primero traduzcan todo este texto y después señalen con una cruz la estructura de las frases verbales extraídas del texto. Las que están acá tienen que poner una cruz a cuál estructura pertenece. Esto lo vamos a corregir la semana que viene. Bueno, que tengan una buena semana, muchas gracias y nos vemos la semana próxima.